Y ya regresamos después de esa discusión Así de agarrarnos a golpes y decir Yo no soy misógeno Pero tú sí y yo no ¿Hasta dónde eres misógeno? Sí, exactamente Y vamos con el huerfanito Ya no puedo más Ándale, ándale Está bien, me voy a echar el huerfanito Tema variado Y ya regresamos aquí con el huerfanito Que lo trae la cubana de la botana Hablando de temas misógenos Hablando de botanas De mujeres y botanas Botaneando a la mujer Tomador de la aceituna Era este Chetomá, ¿no? No, también era el domador de las alcaparras Sí, entonces aquí se le ocurrió Le cambié yo Bueno, sí Me han puesto como 20 apodos, güey Pero ustedes me pueden decir Dios ¡Ay! ¡Ay, no seas pego! ¡Madre, se tata! ¡Chero! También es lo mismo Ándale, chotomá Ándale, ya Bueno, como huerfanito Este, escogimos un Tema relacionado a las mujeres Que fue Que es un reverendo Ofrece tips para saber ¿Cómo tu hija Es o no es prostituta? ¿Cómo detectarla? ¿Cómo detectarla, exactamente? Eh, es un reverendo Se llama Daniel Salcedo Este ¿De dónde es? Asegura ser el fundador de la iglesia Nueva Era ¿De dónde es? ¿De dónde es el muchacho? No, no, no Lo imagino Por lo que Tiene el nombre de ser latino, güey Más no se dice de dónde Y aquí él toca ciertos puntos O ciertas Formas de identificar a tu hija Si está en malos pasos O Si está buscando dinero De la manera más Fácil para unos Y para otros Más difícil O sea, así que Puta atención Puta atención Porque vienen los tips Para detectar Si tu hija Es una puta O tú eres un puto Porque igual Sí, exacto Para que no te cachen Para que no te cachen Tú eres un puto O un prostituto Un tigol Si no es como Se confunden, ¿no? No, creo que sin diferencias Un chichifo Entre puto y niña Y puta Ah, sí Sí, sí, sin diferencias Ok, continúa, por favor Bueno, el primer Sexo servidor Sexo servidor Sexo servidor Detectar si tus hijos Son sexo servidores Por favor, ya Haz sus tips También importantes Bueno, el primer punto es Fuentes no reveladas de ingreso Si de repente empieza A comprar artículos de marca Salir a costosas discotecas O ir de vacaciones Fuera del país Pues bueno Estás dando cuenta Que a chinga De dónde saca esa lana, ¿no? Entonces digo No mames O es puto O es dealer Ándale También, güey Empieza Vas descartando, ¿no? Ya, ya Ya ves La primera pregunta Mira, la primera pregunta Es ¿Es mujer o es un periód? No, 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 no No, no, no O sea, los ingresos Los ingresos ¿Segundo? La bolsa Sí, bueno El segundo es Tatuaje de alas En la espalda baja Ah, no mames, güey Neta Así es confuso Porque si es confuso Si es un hombre Tiene un tatuaje de alas Es puto No es prostituto Exacto Ya estás confundiendo Por eso se especifica en el tema Si tu hija es prostituta No prostituto O sea, si tu hija tiene alitas en la espalda baja Seguimos el mismo, güey Si ya nos lo seguimos Si tiene paquete Ya es puto Si se esconde el paquete Y te pone alitas atrás, güey Ya O sea, pero bueno Alitas Si tiene otra cosa, no Me parece ser que Según él, no Ok, verdad Bueno, bueno El tercero es Que sea demasiado Viva Demasiado despierta Bueno, el reverendo apunta Que si su hija se siente más Que los demás en su casa Es porque ha adquirido Un tipo de inteligencia Callejera Ay, güey, no mames También conocida como Universidad de la calle Es eso Es eso Toma drogas También, también ¿Y qué? ¿Nosotros qué? O sea, si eres vivo Sí, nosotros somos Si eres viva Si eres viva Es que aclaremos Si eres viva Si tienes lana extra Si tienes un tatuaje de alas En la parte baja de la espalda Ya estás teniendo ciertas dudas Pues se gusta que te den por detrás Ya Ah, bueno O sea, su papá No, no, no Otra vez Tenemos ese punto De las posiciones sexuales Sí, sí, claro Bueno Luego dice Rehace a asistir A los servicios de la iglesia O sea Que no va a los lados Porque las constitutas Son como vampiros Exacto Si no, se los da Es el cura A la espalda Claro Pero no mames No, no Si le cobras Pero no mames Que es una familia atea No, bueno Pero aquí estás tomando en cuenta Que el primer Ya me estás confundiendo Sí, güey, ya Pero aquí estás tomando en cuenta Que pues es familia cristiana Católica cristiana Por eso estás siguiendo Los Nuevas Están diciendo Que las familias ateas Que quieren saber Si sus hijos son Son prostitutos, güey Tienen que hacerse Una religión Bueno Siguiendo con el tema Este Sin intereses en el matrimonio O sea, que la vieja Pues no No quiere que la niña No quiere que la niña Claro ¿Vale? Chavita hace 16 años ¿Qué les pasa? Sí, claro ¿Quién quiere que sea? Sí, claro ¿No? Tienen que hacerse a los 13, güey Pastillas anticonceptivas Claro Una marca Que usa una píldora anticonceptiva O algún otro método Anticonceptivo, ¿no? Puede ser Bueno, pero es que esa es de emergencia, güey O sea No, el diafragma No, güey Pastillas ¿Qué estoy poniendo en la mesa, güey? Está bien Ah, continúa Continúa, continúa Este Ropa inapropiada Como puta Tal cual como puta Mi hija se viste como puta, güey Con chiquifalda, güey No, no trae Aparte se ve que no trae Putifalda Putifalda Si no trae los calzones Que le compré De Continúa Como la diputada Diputada Exacto Condones, pastillas de menta Y gas pimienta Ah, por si algún cabrón se pone Sí, los condones es por si las fly ¿No? Porque si el cliente no trae ¿No? La pastilla Pues también ya dijimos ¿Por qué? Y gas pimienta Las de menta es para que no le huela el océano No, pendejo Son pastillas de menta Ah, ya, ya no Gas pimienta Y el tercer Y cierra con gas pimienta Para que no le huela el océano Y si este güey está pasando No lo voy a asustar Como el de nitrógeno A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Condón en la... La boca para el aliento Gas pimienta Capalante con el tío Por si el güey se pasa de pendejo Y un chico de... Le tira una menta Es el orden, ¿no? El orden es el que no falta resultados Sí, sí, sí Y aquí viene... O sea, hablando de incongruencia Es la última Y es la... Yo creo que la más... O sea, ¿cómo el papá va a identificar esto? Son a vaginal afeitada Pues sí, en alguna... Pero ahí sí A ver, hija, tienes... No mames, cabrón Afeitada la vagina No mames, cabrón De hecho, no es la vagina Es la vulva, cabrón Bueno, lo que sea Bueno, sí Aprende a hablar, cabrón La zona... Erogén Erogén Bueno, ahí serían... Intimadas La parte íntima Bueno, pues... Yo me estoy leyendo tan cuerco ¿Qué quieres que te digan? Claro que sí Espero que no tengas hijas A ver, a ver, hijita Revisión mensual A ver si traes peluche en el estuche, güey Va a ser justo Pues sí, güey, no mames O sea, Dios mío O sea, vas a agarrar O sea, así es A ver, si te voy a ir provisto Entras al baño Ay, me equivocé Ay, sí Cada mes Sí, es mi hija Mi hija, sí o no Así cada mes Así Desde los siete años llevándola No Seguro, cabrón Bueno, entonces en conclusión ¿Cuál es así como lo más importante? Esos fueron los... ¿El tatuaje o el orden de los condones? El orden de las... No sé De las tres cosas, amigo Mi conclusión Esto es una burla Es una sátira tonta y absurda Creo que al final de cuentas Cada quien decide Qué hacer o qué no hacer De su vida Cómo ganar su dinero Cómo no Creo que yo lo dije Y lo dije al principio O sea, la verdad es que Para mucha gente dice Ay, es una forma fácil De ganarse la vida Pues quién sabe, güey O sea, creo que yo Para mi punto de vista No es fácil Ni tampoco O sea, depende mucho De la mentalidad de la persona Ahora Nosotros como familia De alguien así Pues simplemente respetar, güey A Filipa Marina ¿Vas a comentar algo? Sí, pues Me parece Irreal Que alguien tenga El poder de ver así En una lista Que si su hija es o no es Prostituta Fácil O lo que sea Este Lo triste más bien para mí Es que hay gente Que sí se lo cree Es literal, ¿no? Pero Eso es todo ¿Algún otro comentario Misógeno? ¿No misógeno? Para ya llegar A la parte más misógena De nuestro Podcast Pero antes Vamos a escuchar Una gran canción Que justamente Habla un poco De eso Que es Iron Maiden Es Bring your daughter To the slaughter ¿No? A tolce ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.